El candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que si se aprueba el plebiscito de la seguridad social, colapsa el sistema económico de Uruguay. El plebiscito de la seguridad social no es contra la reforma del gobierno, es contra el sistema del 96, imagínese retroactivo un lote de años, es confiscar 23.000 millones de dólares del ahorro de nosotros, de 1.600.000 uruguayos que además es cuenta individual heredable, lo confiscan, imagínese los juicios, imagínese la demanda, imagínese las cajas que van a colapsar, notarial, bancaria, profesional, previsional, además los problemas que tienen, más el sistema colapsa. Pero no colapsa solo el sistema previsional donde no vamos a poder pagar las jubilaciones, sino colapsa el sistema económico del Uruguay. Al otro día, yo quiero darle una mala noticia, si este plebiscito se llega a aprobar, al otro día el riesgo país sube por las nubes. Empezamos a tener menos crédito, más caro, además de no poder pagar las jubilaciones y además tener que subir impuestos. El candidato a la presidencia por cabildo abierto, Guido Manini Ríos, entiende que nuestro país se está acostumbrando a no respetar los veredictos populares sobre los plebiscitos y referéndums. Creo que no fueron expresiones felices de la candidata vicepresidente del Frente Amplio, no fueron felices. Si se dispone una norma constitucional, hay que cumplirla y punto, y no hay dos lecturas. Por suerte, el candidato presidencial del mismo partido dijo qué es lo que piensan hacer respetando la constitución. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos que los veredictos populares, que es lo que la gente decide en las urnas, hay que respetarlo. Acá ya estamos acostumbrándonos, lamentablemente, a no respetarlo. Hubo dos consultas populares, un referéndum y un plebiscito sobre una ley que quedó firme y después el Parlamento la dejó sin efecto. Creo que eso no es una buena señal. La LUC quedó firme en base a la votación popular y ya hay anuncios de que se van a modificar tal o cual artículo por mayorías parlamentarias, si se tiene. Yo creo que no son buenas señales. Cuando se consulta a la gente y la gente decide, hay que cumplir lo que la gente decide. Si no, ¿para qué se la consulta? Es una burla, si no. Yo creo que se equivocó, que no fueron felices sus palabras. En tanto, Álvaro Delgado apostará en un posible nuevo gobierno nacionalista al desarrollo de la red ferroviaria. Nosotros vamos a apostar a más líneas férreas, una que viene de Rivera, otra que viene de Río Branco, y vamos a habilitar una línea férrea que en la realidad está a medio hacer. Que empieza en la nada y termina en la nada. Parece algún país que todos nos acordamos, ¿verdad? En algunas carreteras que pasaban lo mismo. Bueno, es un tren que empieza por ahí por Arbolito, que se iba a conectar a Ruta 5, y que iba a terminar en Salto Grande para conectarse con el sistema belgrano de trenes argentinos para el litoral argentino y la carga paraguaya. Bueno, termina en Quehoy y en Paisandú. Ahí sobre el río Quehoy. Incomersible, pero es así. Ahora nosotros le vamos a conectar a Ruta 5, a Chamberlain, para eso vinculado al ferrocarril central y que entra a Montevideo. Y vamos a conectarlo a Salto para que pase por la represa Salto Grande para conectarlo al sistema belgrano en Argentina. El único tren que pasó en los últimos años por Salto Grande fue el tren de los Pueblos Libres, que pasó una sola vez. La conductora, vedette y bailarina Jessy López lanzó su candidatura a la Cámara de Representantes por la lista 906 del Frente Amplio. Tenemos muchas propuestas, somos un espacio que conforma muchas artistas tropicales, tenemos muchas personalidades de lo que es exjugadores de fútbol, gente de carnaval, por supuesto. Creo que desde el lado cultural puedo llegar a hacer muchas cosas junto con mis compañeros. ¿Cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes? Mira, hay varias propuestas. Tenemos, en principio, creo que tuvimos la última reunión que tuvimos. Una de las propuestas es poder lograr llegar a obtener una jubilación para los artistas de carnaval que se brindaron muchísimos años sobre un escenario donde nos dejaron su alma, su ser, su todo. Y bueno, por ese lado vamos a ir. Después también, por el género tropical, bueno, mis compañeros por su lado también tienen varias propuestas. Y también por el lado cultural de los afrodescendientes. En un ratito la veremos a Jessy junto también a Robert Rocha en Día a Día en la tarde de BTV a las 17 horas. Vamos a volver al predio de la Rural del Prado porque en esta oportunidad quien trae la información en esta inauguración es Matías Garro. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Buen día para todos. Miren qué hermoso sol brilla por aquí, qué hermoso día. Y ya estamos en Expo Prado 2024, aquí disfrutando. Nos encontramos en el ruedo central donde, bueno, como pueden apreciar con las imágenes de nuestro camarógrafo, se está comenzando a realizar la premiación de, bueno, algunas razas de caballos. Una Expo Prado 2024 que, como es habitual, bueno, tiene muchas propuestas para la gente que se quiera acercar por ser la primera jornada, digamos, hasta el momento, bueno, un movimiento bastante bajo, pero esto va a ir aumentando, obviamente, y más que nada en este fin de semana. Hemos apreciado, bueno, la presencia de muchas escuelas aquí recorriendo lo que es esta Expo Prado, que es importante señalar que tiene entradas de lunes a viernes, con un costo de entre 320 y 370 pesos. Allí varía el precio de la entrada si se saca por la aplicación justamente de Expo Prado o a través de las boleterías. Los fines de semana, sábado y domingo, aumenta un poquito el precio, 370 pesos o 420 pesos. Y es importante también señalar que los menores de 10 años estarán ingresando gratis. También hay descuentos con diferentes tarjetas de crédito, así que, bueno, estar atentos y revisar la página web de Expo Prado para enterarse de esos descuentos. Expo Prado va a ir desde este viernes 6 al domingo 15 de septiembre, en el horario de 9 a 21 horas, y los horarios de la boletería van desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. También desde el jueves, desde ayer, hasta el domingo 15 de septiembre, todas las noches, desde 21 a 6 de la mañana, está disponible lo que es Plaza Prado, con una propuesta bastante variada de, bueno, espectáculos musicales. Ayer jueves estuvo actuando Luana por la noche, así que me imagino que nuestro jefe coordinador, Martín Ribeiro, estuvo por acá disfrutando de ese espectáculo que a él le gusta mucho. Comentarle, bueno, Expo Prado por ser año electoral, no escapa a ello, y a las 16 horas en el Galpón Central se va a estar desarrollando una actividad con los candidatos a la presidencia, digamos, primero van a estar en la jornada de hoy los candidatos del oficialismo, en la jornada de mañana va a estar viniendo Yamandu Orsi, diferentes temas se van a estar tocando, que le importan a la asociación rural, y allí, bueno, ellos van a estar brindando sus propuestas. También ya está confirmado que a las 16 horas va a estar llegando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también a recorrer esta Expo Prado, pero es importante señalar que el próximo viernes será la jornada más intensa del primer mandatario, que estará llegando muy temprano, seguramente antes del mediodía, y estará recorriendo la Expo en su totalidad, y también, como es habitual, como es todos los años, bueno, mantendrá un almuerzo allí en algunos stands. También es importante señalar que la ARU va a estar desarrollando reuniones individuales con los candidatos a la presidencia, en algunos casos almuerzos, en otros casos encuentros por la tarde, para, bueno, estar ahondando en lo que tiene que ver con las propuestas de cada uno de los candidatos. Nosotros continuaremos trabajando desde aquí durante toda la jornada, seguramente en nuestro informativo central vamos a estar retomando el contacto con más novedades de esta Expo Prado 2024.